Feria Secunda, Infra Hebdomadam Unde Vicesimam Perannum, Salvete Fratres et Sorores, Sum Nelson Medina Ordinis Predicatorum, Eques Lectio Sancti Evangelii, Secundum Mateum. En ilo tempore conversantibus discipulis in Galilea, dixit ilis Iesus, Filius hominis tradendus est in manus hominum, ed occident eum, et tertio dia resurget, et contristati sunt vehementer, et con venisent Cafarnaum, acceserunt cui di dragma accipievant ad Petrum, et dicerunt, Magister Vester, non solvi di dragma, aid etiam, et cum intrase domum, prevenit eum Iesus dicens, Quid tibi bidet ur simon? Reyes terre, a cuibus accipium tributum belcensum, a filis suis an avalienis. Com autem ile dixiset, avalienis, dixit ili Iesus, ergo liberis sunt fili, ut autem non scandalitzemus eos, vade ad mare et mite hamum ed eum pisem cui primus acenderit, tole, ed aperto ore eius in venis staterem, ilum sumens, da eis prome et te. Verbum Domini En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, les dijo Jesús, al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaum, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Vuestro Maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? Los reyes del mundo, ¿A quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor Sus trefomenon de autón en te Galiláia, Petro, y págale, y págale, y págale, y págale, y págale, após, após, Y págale, apóton alotrion efe autojo Jesús hará que el eucero eisín hoi hui oi y nadéme escandalizomen autús por eucéis eis talasan vale anquistron caitón anavanta protonixín aron cayanois hasta ostoma autú yuréseis tatera ecai non lavón dos autois antiemu caesú hologos tu curiu Dominus Boviscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus Amen benedicamus Domino Deo gracias